Cardoso largó 20, posición número 20, en 11 vueltas está cuarto el de la pareja. Largar el puesto 21, arriesgar, creo que gané mi mejor carrera de mi vida. Creo que gané la mejor carrera de mi vida y por supuesto que la quiero compartir con los sponsors, con mi familia, con mis amigos, con toda mi ciudad, con todas las parejas, con todos los santafesinos y con todos los fanáticos del tercero. Se lleva la victoria en la pampa. Le decía el padre, ayer con fiebre, 39 grados, incluso suero. Muy complicado, Hugo Arduzzi y toda la familia que están las parejas festejando. Y su historia, en los últimos 30 años, en la era de los autódromos para el TC, nunca nadie ganó desde tan atrás una carrera que no sea especial y que no tenga lluvia. ¡Gracias!